Yo te quiero vida mía y te adoro con pasión Es por eso que me nace desde el fondo esta canción Si supieras lo que siento al estar cerca de ti Tu belleza y tu cuerpo me enloquecen ahí de mí Yo soy tuyo, solo tuyo, cuerpo y alma, vida y ser Y el que quiera prevenirlo la vida puede perder Son tus ojos dos estrellas que iluminan mi existir La dulzura de tus besos siempre me hacen sonreír El cariño que te tengo es eterno y sin igual Te lo juro, te prometo que de amarte hasta el final Yo soy tuyo, solo tuyo, cuerpo y alma, vida y ser Y el que quiera prevenirlo la vida puede perder Puxa Yo soy tuyo, solo tuyo, cuerpo y alma, vida y ser